Hola, muy buen día, hoy es de Radio Armelles, la radio ya sabe, usense, fronteres. Bueno, aquí tenemos último programa de la temporada y yo creo que no podíamos poner un mejor colofón a nuestra temporada de radio, el invitado de hoy, que como sabéis ya todos es nada más y nada menos que David Cubillas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, aquí estamos todo el mundo expectante con David Cubillas, el capitán del Castellón. Vamos a hablar con él y con los chicos de Quinto. Nos acompañan hoy Balma, Nerea, Alejandro, Edgar, José y Nuria. Ahí estamos, por el Salud, hoy con David Cubillas. Bueno, yo quería empezar, David, si me permites, a ver, yo sé que habrás estado en muchas entrevistas, radios, televisiones, pero ¿has estado alguna vez en radio escolar? A ver. No, la verdad que nunca y es algo que me está gustando mucho, ¿no? Porque que tengáis esta iniciativa, pues creo que es muy bonito, creo que es una profesión también muy bonita y que estéis aquí preguntando e interesándoos por todo. Sí, sí, ya ves que hay mucha afición, ¿eh? Al Castellón has despertado, tengo que confesarlo, una expectación inusitada, vamos, tremenda, ¿eh? Está el colegio pendiente de ti. La afición del Castellón, pues si algo se caracteriza es por eso, por ser incondicional y, bueno, los peques y los niños, pues más aún, ¿no? Están ahí, están ahí. Pues atento porque te van a apretar, ¿eh? Que estos periodistas son muy incisivos. Vamos allá, pues mira, pues vamos con Alex. Alex. ¿Cuál es tu equipo preferido aparte del Castellón? Bueno, pues me gusta el fútbol más que nada. Yo sé que juego en el Castellón y me gusta mucho el Castellón, pero bueno, no soy ni del Madrid ni del Barça como mucha gente. Yo soy del Madrid, yo soy del Barça, no. A mí, si el Madrid juega bien, me gusta verlo jugar al Madrid. Si el Barça juega bien, me gusta verlo jugar al Barça. Si los equipos extranjeros juegan bien, me gusta verlo jugar. A mí me gusta el fútbol en general. No soy de un equipo... Bueno, ahora soy del Castellón y ya está. Bueno, el Castellón es mucha historia, ¿eh? Hay que decir, ¿verdad? ¿Cuántos años de historia llevamos? ¿Casi 100? Bueno, muchos. Se fundó en 1922. Vamos a cumplir el centenario ahora en dos añitos, en dos, tres añitos. Y bueno, tenemos un club con mucha historia, muchos años en primera división, finales de Copa del Rey, que también está ahora por circunstancias, que estamos un poquito más abajo, pero intentaremos pelear para llevarlo un poquito más arriba. Para estar más arriba. Bueno, pues seguimos con nuestra ronda. Bueno, y seguimos con José. Yo también con... Y yo juego en el Sporting. Ah, pues bueno, aquí tenemos mucha trayectoria. Bueno, pues va a ver, José. Cubillas, ¿cómo te sientes al ver que estarás tú y tu equipo, el Castellón, otro año en segunda B? Bueno, pues muy contento, muy contento, porque el año pasado fue bastante duro. Estuvimos siempre en la clasificación por la parte de abajo y nos costó mucho arrancar. Y bueno, nos salvamos de la... Estuvimos en la última jornada, en el último minuto. Y bueno, ver toda la alegría de la gente, de la afición, de nosotros mismos, de los jugadores, de la directiva, del cuerpo técnico, pues te hace tener un sentimiento de felicidad muy grande, porque no nos merecíamos la afición del Castellón. No se merecía un descenso de la teoría. Bueno, vamos, vamos allá. ¿Tienes ganas de que comience la temporada? Pues sí, tengo muchas ganas. Ya llevo mucho tiempo de vacaciones, ya llevo un mes de vacaciones ya, y tienes muchas ganas de empezar a tocar un balón, de conocer a los nuevos compañeros que vengan, a los viejos que estaban, volver a verlos... Ya tengo muchas ganas, porque al fin y al cabo, yo llevo toda mi vida jugando a fútbol, y estar dos meses sin jugar, pues se te hace raro. Pero bueno, ya queda poquito. Sobre el 15 de julio, 15 de 16 de julio empezaremos, así que con muchas ganas ya. Bueno, y ahora quería preguntar... ¿Qué se sienta al jugar delante de 13.000 personas? Bueno, pues es un sentimiento que creo que no se puede explicar, ¿no? Cuando sales a Castellón y delante de tu afición y ves el campo lleno, 12.000, 13.000 personas, pues bueno, intentas hacerte pequeñito, intentas pensar solo en lo tuyo, jugar, pero es imposible. La gente canta, la gente anima, miras arriba, miras al cielo, a la grada y ves a toda la gente, pues animando, empujando al equipo. Y bueno, yo siempre lo digo, si algo le doy gracias a la vida es poder haber jugado en el Castellón en esta etapa y que toda la gente, pues, pueda estar en Castalia y animarnos mucho, porque a nosotros los jugadores, pues, nos da mucha fuerza, ¿no? Bueno, Nuria, seguimos. ¿Por qué decidiste jugar al fútbol? Bueno, pues, de muy pequeñito, pues, me gustaba el fútbol. Yo tenía 5 o 6 años, mis padres me dijeron qué quería hacer, si quería jugar al fútbol, quería jugar al baloncesto, quería hacer... Y bueno, me gustaba el fútbol porque jugaba con los amigos en el cole, como vosotros, jugaba con los amigos en la calle y me gustaba el fútbol y mi padre me llevó a un equipo de fútbol aquí en Castellón y empezamos a jugar y me siguió gustando, me siguió gustando hasta... Desde los 5 años hasta hoy que tengo 29. O sea que, mira, y los que espero que me queden aún. Si no estuvieras en el Castellón y te fichara otro equipo de Primera División, ¿a cuál te irías? Uf, es una pregunta. Ahí hay que mojarse. Bueno, pues, si te digo la verdad, de Primera División a cualquiera. Porque Primera División es un sueño para mí, ya estuve en el Español cuando era más jovencito y pude estar en Primera División, lo que pasa que no llegué a jugar, pero estuve en el equipo. Pero bueno, ahora yo estoy centrado en lo mío, que es estar aquí en el Castellón, estoy muy a gusto aquí en el Castellón. Si el futuro dirá que dice que tengo que subir más para arriba, pues lo intentaremos. Pero ahora ya te digo, estoy muy a gusto de estar donde estoy, donde quiero, donde está mi gente, donde están mis padres en la grada, donde están mis amigos en la grada. Que al fin y al cabo, pues, es muy importante también. Claro, claro. Así te sientes más arropado, ¿no? Es tu ciudad, al fin y al cabo. Sí, al fin y al cabo yo soy de aquí, de Castellón. Mi padre ha ido a Castellón toda la vida y siempre juegas por alguien más. Siempre juegas por tus padres, por tu madre, tu familia, tus amigos del cole van a Castellón. Entonces, es muy bonito. Hay una responsabilidad, ¿no? También estar ante toda tu... Aparte de la responsabilidad de un club, también hay responsabilidades con amigos que siempre están diciendo hay que ganar el domingo, hay que ganar, pero bueno. Venga, Julio, nos acompaña Julio. Yo mi equipo de Castellón siempre ha sido el de Emilio, Javi, Alfredo, Manchado, Ibea, y tal. Yo te voy a preguntar, ¿sería posible, ya sé que tú no eres secretario de Técnica, ni fichas, Paquito Montañés, Pablo Hernández, Iván Agudo... Esas preguntas ya son de un profesional. Bueno, aquí ya entramos en un nivel profesional. Arturo, Enrique... A ver, hay muy buenos jugadores en la provincia, hay muy buenos jugadores en la provincia, en cerquita de aquí, con el supuesto Adenas Vinegro, hay muchos jugadores que podrían estar con nosotros. Si es verdad que yo ahí no entro, yo me dedico a jugar, pero bueno, si están preparados y que lo están y quieren venir, no veo por qué no. Ellos están preparados, ellos saben lo que es el Club Deportivo Castellón. Al fin y al cabo, lo que importa es que el que venga, sea de aquí, sea de fuera, que sepa lo que representa, sepa el escudo que representa y sepa que juega por mucha gente en la ciudad. Entonces, eso intentaremos este año, intentaremos hacer un buen bloque, un buen grupo con gente de aquí, gente de fuera y lo intentaremos porque merece, el Castellón no merece sufrir tanto como este año pasado. Como se ha sufrido, ¿verdad? Bueno, David, yo te quería preguntar una cosa. Vamos a ver, no sé si te pongo un compromiso, pero muchas veces fuera de Castellón nos preguntan cómo es que el Villarreal está tan arriba y el Castellón no acaba de... ¿Eso tiene una explicación técnica? Sí, bueno, pues no, circunstancias del fútbol. El Villarreal, cuando el Castellón estaba en primera división y finalista de Copa del Rey, el Villarreal estaba donde estábamos nosotros, en tercera división, segunda B, y ahora pues el Villarreal está en primera división y nosotros peleando por abajo. Bueno, a ellos también les ha ayudado mucho la figura de Fernando, de Fernando Roche, con su política de club y demás, y nosotros estamos intentando llegar a eso. Yo, personalmente, yo no creo en la rivalidad, sí que creo en la que hay un derbi, una rivalidad bonita deportivamente, solo deportiva, pero bueno, yo creo que cuanto más altos estén los dos, mejor para la provincia, mejor para todo el mundo, y nosotros aspiramos a eso, ¿no? A llegar a primera división, como ellos están ahora. Bueno, hay que decir que David nombra la Copa, la final, ¿verdad? Yo esa final la recuerdo, es ya lejana, pero... Sí, yo no la recuerdo, porque yo no estaba, yo no estaba, no había nacido aún, pero mis padres me hablaban mucho de ella, mis abuelos, la final contra el Atleti de Bilbao, en Madrid, y bueno, una pena que se perdieras a final. Vamos, seguimos nuestra entrevista de hoy con David. Vale, que yo te quiero preguntar que si hay algún jugador que te guste mucho, ¿cuál es tu jugador favorito de la selección española? Pues mira, ahora mismo, yo suelo fijarme mucho en los delanteros, porque como yo soy delantero, me suelo fijar mucho en los delanteros. Ahora mismo los delanteros en la selección, pues tenemos a Morata, está... ¿quién más está? A ver, Rodrigo, hay muchos delanteros muy buenos. Yago Aspas. Yo me fijo mucho también en los delanteros como son como yo, Borja Iglesias, no sé si lo conocéis del español, me gusta bastante, porque juega mucho con el cuerpo, es un gran delantero. A Duritz en su buena época, que remataba mucho, como yo, de cabeza, que yo también soy, como soy alto, pues remato de cabeza. Entonces no me suelo fijar en ellos más que nada, sabiendo que hay muchos jugadores muy buenos en la selección y que hemos pasado la mejor historia que recordamos. A vosotros a lo mejor os pillo un poquito pequeñitos, pero a nosotros hemos pasado de las mejores épocas que hemos vivido, ¿no? Y Esgar, quería preguntar, ¿cómo te sientes al fallar un penalti a las nueve? Eso es complicado porque yo no suelo tirar los penaltis, yo no suelo tirar los penaltis porque no soy el especialista, pero alguna vez he tirado un penalti y lo he fallado, como todos. ¿Y cómo te sientes cuando te abuchea? Bueno, es que viene con tu trabajo. Lo falla el que lo tira, el que no lo tira no lo va a fallar. Entonces, quieres coger esa responsabilidad, te sientes contento y feliz de intentar meter ese gol, pero hay a veces que el portero también juega, hay muchas circunstancias que hacen que te falles el penalti. Entonces, bueno, fastidia porque depende del equipo, depende de ese penalti, pero bueno, hay cosas que en el fútbol tienen que pasar, como fallar un penalti, fallar una falta, fallar un pase. Sin el error, pues tendríamos que aprender a vivir con ese error. Claro, claro. Y una cosa, David, ¿qué opinas ya de lo del tema del VAR? A ver, yo como lego en la materia hablo, ¿eh? Sí, bueno, a mí me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta, creo que se debe mejorar un poquito aún en temas de rapidez, en temas de hacerlo un poquito más rápido, más o menos, pero creo que todas las materias, todas las tecnologías que ayuden a un fútbol más justo, creo que son buenas. Entonces, a partir de ahí ya, mejorándolo, haciéndolo más rápido, creo que estamos haciendo una tecnología muy buena. Sí, Nuria, sí. ¿Por qué decidiste que el número 9 fuera tu número de camiseta? Pues mira, pues desde pequeñito siempre he jugado con el 9, desde que tenía como vuestra edad siempre he jugado con el 9, el 9 se asocia un poquito al delantero, siempre hay por posiciones y el 9 se asocia un poquito al delantero. Y mi padre me lo puso un día, ¿qué número quiero llevar? ¿El 9? El 9 me gusta, pues el 9. Y a partir de ahí, cuando pude decidir aquí en Castellón qué número llevar, pues me dejaron elegir de los primeros, entonces no me lo quitaron y quedaba el 9 y dijo, pues el 9, el 9 me gusta, es un delantero que es un número que me gusta porque es referencia a los delanteros. Y seguiremos llevándolos, si Dios quiere, ¿no? ¿Siempre has jugado como delantero, David? Sí, normalmente sí, siempre he jugado como delantero, hombre, que he jugado en varias posiciones por circunstancias, a lo mejor en la media punta, en una banda de tira, pero normalmente siempre he delantero porque mis características son muy seguras. Entonces, yo siempre he sido delantero, siempre he dado más lo que me gusta. Sí, sí, Julio. David, ¿dónde y cuándo nace el Cubiselfie? Estamos todos enganchados porque significa que lo habéis ganado. Sí, claro, es una opción que nace, creo que nace en Melilla, cuando yo estoy jugando allí en Melilla, ganamos un partido y quería ver que la alegría del vestuario quería que se reflejase para la gente, para la afición. Entonces, empezamos a hacerlo, no todos los días como es aquí, pero le hicimos un par de veces y gustó. Entonces, cuando llegué aquí a Castellón, pues intenté, porque aquí la afición es mucha y la gente quiere saber qué pasa en el vestuario después de una victoria. Entonces, dije, pues, cada vez que ganemos, en pretemporada, me acuerdo yo en pretemporada, cuando llegué, cuando fiché, dije, cada vez que ganemos lo vamos a hacer. El partido de presentación contra el Nasti de Tarragona en Castellón, en mis primeros partidos, dije, hemos ganado, a partir de ahora, cada vez que ganemos, Cubiselfie. Creo que es una manera muy bonita de que la gente vea la alegría del vestuario, se comprometa con eso y, bueno, si Dios quiere, este año, cada vez que ganemos, seguirá habiendo Cubiselfie. Sí, Alejandro, sí. ¿Cuál es tu jugador favorito? Bueno, mi jugador favorito, hay muchos, ¿no? Ahora, está claro que hay dos que sobresalen en la actualidad, que son Cristiano y son Messi, son dos que creo que están muy por encima de todos. Pero, como te he dicho antes, igual con la selección, me suelo fijar también en los delanteros de toda Europa, ¿no? Entonces, hay muchos jugadores, yo me quedo, yo siempre he tenido un preferido que era Raúl González, que a lo mejor no lo conocéis vosotros, que era un jugador del Madrid porque era muy listo, siempre estaba en el sitio, pero, bueno, ya te digo, ahora hay muchos y muy buenos jugadores, Cristiano y Messi están por arriba, pero, bueno, hay muchos que vienen por detrás también apretándolos. ¿Alguna vez has jugado en la selección española sub-21? No, de momento, no he jugado nunca. Llegué a jugar en la selección valenciana, de aquí de la comunidad valenciana, pero a la selección de categorías inferiores de la selección española no he llegado nunca. Entonces, creo que también es algo importante que, aunque no llegues a la selección, no puedas aspirar a, porque es muy difícil llegar a la selección, muy difícil llegar a la primera división, pues, bueno, no he llegado nunca a la selección, pero, por lo menos, estoy jugando en segunda división B, estoy viviendo de lo que me gusta del fútbol, soy futbolista también, entonces, creo que también es algo importante. Perdón, entra Balma, vamos allá. ¿Cómo celebraste tu primer gol en el castellón? A ver, pues, el primer gol fue en las primeras jornadas, creo, de cuando yo fiché aquí que estábamos en tercera división, y fue, me acuerdo, contra el Buñol en Castalia, y íbamos 1-1 en el minuto 85, entonces, pues, con mucha rabia, porque era el 2-1 y significaba que íbamos a ganar el partido, entonces, me acuerdo que lo celebré con mucha rabia, con mucha alegría, porque había mucha gente en el campo y teníamos que ganar el partido, y me acuerdo, sí, que fue un gol de los que más recuerdo, porque fue el primero en competición oficial con el castellón y que sirvió para ganar encima. Seguimos con Nerea, vamos allá. ¿Quién te transmitió la pasión por el castellón? Pues, mi padre, mi padre ha sido siempre del castellón, mi padre me llevaba a Castalia cuando yo era pequeñito, también a ver los partidos donde estaba el castellón en segunda división, en segunda B también, y mi padre siempre me ha llevado a Castalia, mi padre siempre ha sido, le ha gustado mucho el fútbol, ha sido siempre muy del castellón, entonces, esa pasión que me inculcó cuando íbamos a Castalia, ya veíamos los partidos y demás, pues creo que está floreciendo ahora, ¿no? Después de jugar yo allí, pues yo te digo, muy orgulloso yo de que mi padre me transmite esta pasión, y creo que él también está muy orgulloso de ver a su hijo ahora jugar en Castalia. Que yo te quería preguntar que si alguna vez se te han cruzado los cables y has estado a punto de cambiarte de equipo, de salir del castellón. Pero como aprietan, ¿eh? ¿Qué te digo yo? Bueno, no, siempre en este mundo del fútbol siempre hay fichajes, siempre te llaman otros equipos, siempre te llaman otra gente para ver si te quieres cambiar, para ver si quieres fichar con otros equipos, pero no, de momento yo estoy muy a gusto aquí, soy el capitán del equipo, por suerte, la gente creo que me quiere mucho, los niños también me respetan mucho, yo estoy súper feliz con todo, y ya te digo, estoy muy contento aquí en Castellón, así que hasta que no me echen, que vamos a cruzar los dedos, que de momento podemos estar tranquilos. Es que podemos dar fe, de que eres querido aquí, porque el Armella está como loco, ¿no? Bueno, ya hace tiempo, desde que anunciamos que podrías venir, o sea que sí, sí, es cierto. Bueno, y seguimos, ya entramos en nuestra recta final hoy, ¿verdad, Edgar? En un partido que vimos nosotros, que en el último minuto es cuando marcaron al portero, ¿tú alguna vez te has sentido diciendo, este portero no vale para nada y yo quiero ser portero para pararlo? Yo te decía yo que no sé cortar un pedo. No, a ver, yo siempre me ha gustado ser delantero, los porteros, pues, es una posición muy difícil la de portero, porque es la única posición diferente del campo, que puede jugar con las manos, y es una posición muy difícil, pero ellos están sobradamente preparados, mucho mejor que nosotros, para hacerlo bien, porque llevan preparándose desde pequeñitos a ser porteros. Nosotros hemos sido desde pequeñitos para ser jugadores de campo, que es muy diferente, y ellos se llevan entrenando desde pequeñitos hasta ser porteros. Entonces, ¿qué puede fallar? Pues, como yo fallo un gol, o como yo fallo un pase, también. Lo que pasa es que ellos, pues, a lo mejor tienen más repercusión, porque si fallan ellos es gol. Pero, ya te digo, confianza absoluta en todos los porteros, confianza absoluta en todos nuestros compañeros en los porteros, porque, sobre todo, porque son muy buenos y lo hacen muy bien. Vale, que yo te quería preguntar que si antes de los partidos tienes, tipo, algún ritual, tipo en rezar o algún amuleto. Muy buenas preguntas, ¿eh? Me gusta, sí, sí, sí. Tengo muchos rituales, muchas supersticiones. Soy muy supersticioso. Entonces, si me pongo a contarlas aquí ahora, a lo mejor llega el sábado y aún estamos aquí. Pero, bueno, no, pero al final me gusta siempre cambiarme de la misma manera, ponerme siempre primero a la parte derecha, luego a la parte izquierda. Me gusta siempre llevar la misma ropa interior. Me gusta salir a calentar con unas botas y luego jugar con otras. Muchísimas cosas. Entonces, te puedo decir unas cuantas. No te voy a decir más porque nos picaríamos aquí todo el día. Pero, ya te digo que soy muy supersticioso y creo que es algo que tengo que mejorar porque al fin y al cabo es una tontería, pero me ayuda a mí a estar más concentrado, a estar más pendiente del partido. Claro. Oye, más que un torero, ¿eh? Te veo, David. Sí, sí, no. Llega a ser un maniático. Obsesivo, casi. Mis compañeros me dicen de todo, pero bueno. Al final me ayuda a mí. Ah, sí. Ah, claro. Siempre antes de los partidos, arroz a la cubana con tres romanitas. No podía ser ni dos ni cuatro. Tres romanitas. No, oye, yo también la misma comida del día de antes, la cena de antes, arroz para cenar, para cenar, la comida del día siguiente, espaguetis para comer y luego al partido el café de antes y a para para. Es que son muchas. Sí, Nuria. ¿Qué comes después de los partidos? Pues mira, esto es una buena pregunta, porque la gente se piensa que es solo antes de los partidos para jugar bien, pero después de los partidos también es muy importante. Entonces, siempre acabas muy cansado, siempre es muy necesario reponer sales, beber mucha agua, mucha acuario, que se suele decir, no tanto porque tiene un poquito de azúcar, pero agua sobre todo. Y más que nada, pues llenar otra vez al cuerpo que haga de reservas. Las reservas de arroz, de pasta, siempre te puedes, después de un partido, pues a lo mejor pasar un poquito, a lo mejor puedes comer una pizza, pero normalmente llenar reservas de hidratos de carbono, de carbohidratos y pasta y arroz normalmente. Bueno, ahí subrayamos porque es importante el tema de la alimentación. Sí, hoy en día es muy importante el tema de la alimentación para un futbolista, tanto para el descanso, la alimentación. Son pequeños detalles, pero son detalles que te dan un plus más para ser mejor jugador. ¿Seguimos con Alejandro? ¿A qué edad empezaste a jugar en el Castellón? Pues en el Castellón-Castellón empecé a jugar hace dos años. O sea, yo jugué, yo cuando empecé a jugar con los cinco o seis años, jugué en un club de aquí de Castellón, que no era el Castellón, que era el Sporting de Castellón, que era antes. Yo jugaba aquí en el Sporting de Castellón y luego ya me fui a Villarreal y estuve en el Villarreal durante mucho tiempo. Y después ya pues he estado en varios equipos, he estado en el Español, he estado en el Depor, he estado en varios equipos. Entonces, hasta que he llegado aquí a Castellón, que llegué hace dos años, pero ya te digo, muy contento de todo lo que hemos vivido de esta etapa del fútbol. Vivido y sufrido, ¿no? Porque yo, que no soy muy aficionado, lo sigo así de lejos, pero veo que se sufre. Al final es muy bonito porque te dicen que no te gusta, pero está claro que sufres mucho. Por ejemplo, este año hemos sufrido mucho y repercute no solo en la vida deportiva, sino en tu vida personal. Incluso en tu vida familiar y todo. Porque tu pareja te tiene que aguantar, tus padres te tienen que aguantar y tú no estás de... No estás a veces en las mejores condiciones después. Pero bueno, al final por lo menos se ha salvado la... Sí, pero al final por lo menos salvamos la situación, tengo que ver lo importante y a Borrón y Cuentanueva. Exacto, y ahora mirar adelante, a ver si podemos... Exacto, Borrón, Cuentanueva, temporada que viene, otros objetivos, no sufrir tanto y ya está. Para adelante, para adelante. Muy bien, pues seguimos. En el Sporting de Castellón, ¿te gustó jugar y quién te entrenaba? A ver, pues era muy pequeñito, yo tenía 5 o 6 años, pero claro, me gustó jugar porque estaban todos mis amigos del barrio, de la calle, jugaban todos allí. Y me acuerdo que el presidente era Pedro Nadal, Pedro Nadal y la familia Nadal, eran todos los entrenadores, los presidentes, y me acuerdo que me trataron muy bien, me trataron muy bien hasta que me tuve que ir a otro equipo, pero me acuerdo de la etapa del Sporting de Castellón como una etapa muy bonita, porque yo tenía 5 o 6 años, estaba jugando con los amigos del cole, me lo pasaba muy bien, con los amigos del barrio, y me lo pasaba muy bien. Nadal aún sigue de presidente. Muy bien, claro, la familia Nadal sigue en presidente del Sporting, el que yo conocí ya falleció, pobrecito, porque era mayor, pero ya te digo, me trataron muy bien, me trataron como a un niño más de la familia, y ya te digo, estoy súper agradecido a ellos. El que falleció, creo que falleció hace un mes o dos, que es cuando jugamos con los puñes. Sí, yo no lo conocía. En la entrada del Castalía, donde aparcan todos los coches, pues hay un cartel de Lopetecchi, ¿no? O de algún jugador que ha jugado en el Castellón, pues lo has conocido, jugadores famosos, caras, son viajitos. Es Vicente del Bosque, ¿sabes quién es Vicente del Bosque? Bueno, a ver, el entrenador de cuando España ganó en el Mundial. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pues Vicente del Bosque jugó en el Castellón y está en la entrada de Castalía, de los vestuarios, está Vicente del Bosque, está Planelles, que también era un jugador muy importante de aquí del club, y están los dos firmados y es importante conocer que los dos estuvieron aquí en el Castellón y mira los dos, y Vicente del Bosque, pues después llegó a ser el entrenador que nos llevó a ser campeones del mundo. Estaba hablando David de una época que recordamos, precisamente hablábamos de cuando llegó el Castellón a la final, claro, con una plantilla que fíjate, del Bosque nada menos. Bueno, pues yo creo que con estas preguntas, este montón de preguntas que han hecho nuestros chavales, nuestras chicas, vamos a despedir, a poner el punto final hoy, agradecemos a David Cubillas. Ha sido un placer estar aquí, me voy súper contento de todas las preguntas que habéis hecho, espero que os haya gustado la entrevista, cuando queráis, cuando queráis, me podéis llamar, no tenemos ningún problema, porque al fin y al cabo, vosotros, vosotros, porque al fin y al cabo, vosotros sois el Castellón y ya digo, súper encantado de estar ahí aquí. Pues nada David, muchas gracias, esto ha sido todo y con esto cerramos nuestra temporada en Radio Armelles este año, en Radio Armelles, ya sabéis, la radio Sense Fronteres, gracias y hasta siempre David y a todos nuestros periodistas de hoy, que han sido Balma, Nerea, Alejandro, Edgar, José, Nuria, y por supuesto, gracias a Julio, que nos ha facilitado también y ha tramitado toda esta entrevista, porque si no, no hubiera sido posible. David, hasta siempre y a todos nuestros periodistas de hoy, y a todos nuestros periodistas de hoy, Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!